Así que el señor quiere ir muy elegante en su primer día en la cárcel, ¿eh? Bueno, quiero dar buena impresión, ¿no? Lo importante es que no te confíes, no te olvides nunca de dónde estás. Vamos a meterlo a la 211. Mira, no cierre los ojos. No, no, la galería. Hay que irse de aquí, déjalo, déjalo. ¡No te pucco! ¡Miradme qué fue que se venía! Se llama Juan Oliver, tiene 30 años y está casado. Tenía previsto su incorporación el día 1. ¿Cómo se ha podido quedar ese hombre ahí dentro? Eso mismo me pregunto yo. ¡Va fuera! Está sellado a la galería, hasta la zona de seguridad está todo controlado. ¿Y tú de dónde has salido? Homicidio en primer grado. ¿Tú no has roto un plato en tu puta vida? Cuando alguien nuevo llega a un sitio como este, pues hay que echarle un ojo. Tan difícil es sacarme de aquí de una puta vez. ¡Esta gente no tiene palabras! ¿Te imaginas que pudiéramos estar siempre así? Prométeme que no va a cambiar. ¿Cuánto tiempo llevamos quejándonos a todo Dios? Años. Pero ahora nos van a hacer caso, porque esta vez nos tenemos cogidos por los huevos. Son ellos a nosotros. Estoy a punto de empezar una partida de bóker con un asesino. Vamos a entrar. Pase lo que pase, tú no sales vivo de aquí.